Hola chicos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy quería traerles un video hablándole de los productos de cabello que he estado utilizando durante el último año. Hace unas semanas les traje mis productos de belleza y me puse a pensar que también debía de traerles los productos que he utilizado en mi cabello y que me han ayudado a sobrevivir todo este año. Bueno, no es ningún secreto que mi cabello es alisado, es cabello de relajante. Me hago relajante desde que estoy chiquita y ahora mismo me lo hago porque para mí es mucho más fácil manejarme el cabello así que si lo tuviera natural. Sé que ponerse lo natural es bastante trabajo, bastante dedicación y en verdad admiro a las personas que deciden tomar el camino natural. Yo todavía no lo he decidido, pero por ahora que estoy con mi relajante, les voy a decir cuáles han sido los productos que he utilizado todo este año que me han ayudado a mantenerlo bien, a mantenerlo fuerte y que no se me partiera. Así que quédense conmigo y empezamos con el primero. El primer producto que se me acaba de acabar, lastimosamente, y me duró todo el año es el Evercream de L'Oreal. Le voy a buscar la foto y dejárselo por aquí. Ese producto, ese shampoo y su acondicionador lo llevo utilizando como desde hace más de dos años, si no me equivoco. Para mí es uno de los mejores productos que hay a un precio muy accesible y que te hidrata profundamente el cabello. El segundo que he utilizado es este de Macadamia Professional. Me compré casi todo, me compré el shampoo que es este, ya se me está acabando el acondicionador. Y también me compré la mascarilla, la mascarilla, todo trate de limpiarlo para que se viera más decente, pero como lo tengo en el baño es un desastre. Ahora lo que me gusta hacer es alternar los shampoos. Una semana uso el de L'Oreal, otra semana uso este, la mascarilla, este de Macadamia, porque así el cabello no se cansa y no se acostumbra a solo un producto. Lo que yo siempre busco es que me deje el cabello suave, súper amistado, creo que eso es algo que todos queremos. En especial el cabello con relajante, que puede resecarse muy fácilmente. Entonces, para mí una de las cosas más importantes es que el cabello me quede suave, con vida, con brillo. Y siento que este producto me ayuda a hacerlo. Me encanta el olor de la crema. Huele delicioso, huele como a pastilla. Y también tiene como un colorcito dorado. Ya esto próximamente morirá lastimosamente. Pero bueno, es uno de mis productos favoritos. Lo he usado todo este año y como les dije, lo que me gusta hacer es alternar, ¿no? Una semana uso el de L'Oreal, una semana uso el de Macadamia y me ha ido súper bien con ellos. Con el de L'Oreal se me estaba acabando de decir, probar uno nuevo que alterno también con el de Macadamia hasta que ese se acabe. Y encontré este de Husk, que también es un precio muy accesible. Y bueno, decidí este de Husk, que dice que es de Orchid and White Truffle. Y en verdad me ha gustado bastante. Lo deja con bastante brillo, bastante suave. No tanto como el de L'Oreal, pero por ahora no he tenido quejas. Para mí una cosa que es súper importante es que todos los productos que yo compro no tengan sulfato. Esto es algo que en verdad cualquier cabello que haya sido químicamente tratado deben de fijarse. Y también los que no han sido químicamente tratados, porque los sulfatos tienden a resecar mucho el cabello, a quitarle la vida, a quitarle esos nutrientes. En verdad casi todas las casas están tratando de traer productos sin sulfato. Así que no importa cuál sea su presupuesto. Es posible encontrar productos que no tengan sulfato y que les sirvan a su cabello. Ahora, salimos de los shampoos y lo que hago después de que me lavo el cabello es que me pongo un aceite. Por lo general me lo pongo antes de secarme el cabello y también después de secarme el cabello. Este es uno de mis favoritos, que es de la línea Macadamia que les enseñé anteriormente. Este es el Ultra Rich Moisture Oil Treatment. Hidrata el cabello bastante, huele delicioso. Quisiera derramar un poquito, pero después voy a hacer un desastre. Pero huele delicioso y últimamente lo he estado utilizando más después de que me seco el cabello. Lo que uso antes de secarme el cabello es este de Yosimarán, que es el Pure Argan Oil, que se lo enseñé en un video anteriormente. Y espero que lo hayan visto, se los voy a dejar el link para acá, de los beneficios del aceite de Argan. Y en verdad me ha encantado. Uso unas dos gotitas del aceite. Me lo pongo especialmente en las puntas. Comienzo por las puntas y después en el resto del cabello. Y esto he notado que ayuda a evitar de que se me quiebre el cabello cuando me lo estoy secando. Ustedes saben que por el blower y jalárselo y todo eso, eso lo debilita. Y tanto el aceite de Argan como el de macadamia, de la línea de macadamia, me han servido bastante para evitar esto y mantenerlo bien saludable. Pasando con el secado del cabello, este ha sido mi salvador. Por lo general, como yo me había hecho la queratina, o sea, además del alisado, también me hago la queratina dos veces al año. Como tengo la queratina, me ha sido mucho más fácil aprender a secarme el cabello y hacerlo sin usar mucha calor. Por lo general, ustedes ven que a veces, eso, la clásica foto del salón de belleza, que está saliendo humo porque la gente es mínimo, le están quemando el cabello. A mí no me gusta utilizar mucho calor. En Panamá muchas veces lo que hacía era que dejaba que se me secara al natural y en las noches me hacía el tubi-tubi. Aquí en verdad no me gusta hacer mucho eso, secarme lo natural, más que la queratina ya ha dicho bye bye a mi cabello. Entonces lo que hago es que me seco el cabello con el blower, lo uso en una temperatura bien baja y trato de que no me den directo, o sea, que no esté muy pegado al cabello. Y después lo que hago es que me hago el tubi-tubi. Con sus respectivos ganchos me pongo la malla, me quito los ganchos y me pongo mi pañuelo. Y al día siguiente amanece el cabello como si me hubiese hecho una plancha, como si hubiese utilizado más calor de lo que me daba. O sea, la plancha, tengo una plancha de sheep, la dejé en Panamá porque sé que la plancha es una de las cosas que causa que el cabello se te quiebre, se te queme, se te dañe. Es una de las peores cosas que hay y me dije que quería dejar la tentación lejos de mí y a tenerme las consecuencias, ver cómo yo hacía para solucionar. Y las veces que he ido al salón de bienes aquí me han dicho que en verdad tengo el cabello bien saludable, así que creo que ha funcionado mi técnica. Así que ya saben, el blogger uso es uno bueno, este es de iones, una cosa así decía, este es RX7 Super Light. Voy a ver si encuentro el link para dejárselos. En verdad me ha encantado, siento que es un blogger que se siente profesional, me ha servido todo este año. Y me salió a un precio súper accesible. Y para que ustedes sepan, el secreto es ir a una de estas tiendas así tiempo TJ Maxx o Nordstrom Rack. Bueno, pero este creo que si no me equivoco lo conseguí en TJ Maxx porque ellos tienen todas estas cosas de marca. Tienen las plazas de sheep, tienen blowers de súper buena calidad. Este me costó como 30 dólares. Y yo me acuerdo que cuando lo iba a comprar yo me metí en internet, lo vi en Amazon. En Amazon estaba a 99 dólares y era el mismo, la misma versión, todo nuevo de paquete. Y así que ya saben, si quieren productos de buena calidad, en TJ Maxx he visto que tienen hasta en chapús y cosas así. Vayan a estos lugares, van a conseguir buenos productos a un buen precio. Siempre pienso que estoy terminando, pero todavía no termino. Me he dado cuenta que uso más cosas de lo que pensaba. Pero bueno, para terminar, estos dos son muy importantes. Tengo como tres peñillas así. Tengo una de esas que tiene la punta larga para las partiduras y todo eso. Pero una peñilla de dientes anchos es súper importante porque esto va a evitar que se le quiebre el cabello, especialmente cuando está mojado. Esta lo he usado bastante y esos días que me acuesto a dormir así, alocada, que el cabello amanece hecho un nudo, esta peñilla ha sido la salvación. Y este cepillo que lleva en mi casa como más de 15 años, y creo que no lo estoy mintiendo, lleva más de 15 años, es un cepillo de madera con este tipo de cerdas. Es lo mejor para su cabello ahora mismo. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Próximamente estaré haciendo un review de otros productos que voy a probar. Pero bueno, díganos si quieren ver más videos de cabello, si les gustó este video que les traje en el día de hoy. Suscríbanse a mi canal, denme manitos arriba al video este y espero verlos la próxima semana en el mismo canal. Bye!